Quiero decir también que en la zona sur de Coatzacoalcos no abundan los promotores de la cultura literaria y poética y él en los últimos años ha sido uno de los promotores más importantes, creando espacios para que los interesados en la poesía, el cuento, los ensayos, la literatura en general, podamos publicar nuestros trabajos y por eso tengo que agradecer. También de hecho hay algunos, él ha publicado algún libro donde, bueno no son trabajos de Morosín ni de Burguete, pero él ha escrito incluso algunos relatos donde habla de ellos, los menciona, pero claro, el trabajo de los dos es un trabajo valioso y por supuesto interesante para publicarse en alguna antología. Respecto al poema que voy a leer, cuando él me invitó yo me puse a escribirlo, porque para mí la poesía es exploración, es indagación y me permite indagar en las emociones y las cosas que voy viendo en mi viaje por la vida. Este poema se llama Puesta de Sol y es un poema que indaga en el desamor y en ese proceso doloroso, impiadoso, crudo, nostálgico. Tiene un epígrafe de la Odisea, con que empiezo el poema que dice y se puso el sol y todas las rutas viajeras se oscurecieron. La Odisea. Está escrito en cinco partes, pero algunas un poco más breves, otras un poquito más amplias. Éramos jóvenes bajo la bugambilia y su llamarada de flores paganas. Mirábamos la vida con la ligereza con que se mira el humo de cigarrillos en el café de tardes en la plaza. El amor era una fiel atrapada en las murallas del día. Sonreías como sonreías, y tu sonrisa era una promesa. Éramos jóvenes. Tu piel era blanca y tersa, y tenía el aroma de los amaneceres. Éramos jóvenes. Y entre nosotros un lienzo de esperanza resplandecía en el pecho. De vuelta el vendaval, el dios del trueno removiendo la oscuridad de la memoria, la noche y la dentisca en las aguas dormidas, donde los peces ajenos de la dicha, alebrijes intermitentes, danzan. De nuevo el vendaval, el vendaval rompiendo los cristales del recuerdo para traer aquí los rostros del ayer como hojas de papel que se desprenden de la libreta y el viento las arrastra hasta el altar del pecho. Otra vez, este cuerpo frágil, fragmentado. Este cuerpo de espuma, plumaje de gaviotas navegando a la deriva en las alas de la tormenta. Este cuerpo, ansioso de la calma, para aparcar su vuelo dolorido. Tres. ¿Cómo puedo recordarte sin que aparezcan los laberintos donde el fuego requemó los últimos vestigios de nuestro amor? ¿Cómo puedo perturbar las ventanas para que los postigos caigan y no me dejen ver nunca más a través de la ventana tu rostro descompuesto en el adiós? Lejos, lejos, lejos están los días de primaveras pródigas. No quiero seguir ojeando esas páginas lucernas malheridas mientras tus huellas se estampan en la alfombra de flores marchitas que tachonan el camino sin regreso. Tu risa es una bocanada de humo que nubla la mirada y sujeta el recuerdo en esas horas. Tu risa hoy es el eco lejano, un no me olvides rotulado en la memoria. Cuatro. Quisiera leer nuestras páginas como se leen las historias reales, con subidas y bajadas, con penumbras y destellos. Pero hoy, todavía un quejido lánguido. Una larga nota de dolor resuena sobre el sepia nostálgico de los papeles. Cinco. ¿Quién de los dos habló de eternidades cuando el amor se desgranaba en el bruma metálico de los amaneceres? Resonaban versos y promesas entre el rugir de los motores de la avenida que despertaban la ciudad. ¿Quién juró que no habrían más miradas atravesando las calles para clavar su cruz ardiente de ternura en la frente del otro? ¿Quién mintió para volver eternos los deseos quebradizos, para lanzar al aire una oración devota de los besos primeros de temblor descubierto en la ojeda del vientre? ¿Quién? ¿Quién era de los dos? Ni siquiera eso importa. Cuando nos encontramos involuntariamente en la calle desierta de recuerdos y un abismo de desmemoria se refleja en los ojos como un pantano gris donde los libios se han robado la luz y los reflejos. Gracias. Obviamente como Samuel ya participó como editor le damos la voz, la palabra más bien a Centeno para que él nos lea sus poemas aquí publicados y vamos a concluir la lectura de Luis Juan Samuel ya que él mismo decidió participar al final de este mismo libro. Adelante, Centeno. Pues yo quiero agradecer a Samuel por la invitación y por todo lo que me ha enseñado en los últimos años y también a la gente que vino a este bello espacio acompañarnos con un poco de poesía y en este caso décima que es lo que yo hago que traigo la tradición muy arraigada. Así que vamos a empezar. María Luisa. La temporada de Guaya me trae recuerdos de ti y es que desde que te vi intento cruzar la malla tus llanuras y las playas sotavento de tu risa brisa del mar con la prisa de la madrugada esquiva de vivir en mi saliva mi querida María Luisa. Hace falta en este cansado son hace falta melodía para alegrar su mediodía le hace falta una razón un traste en el diapasón el corazón de un fandango la dulce pulpa del mango la cadencia en la tarima unos versos que se rinan la jarana y el huapango. mi nunca novia yo tenía una nunca novia no me regaló ni un beso su luna no fue de queso y a veces era muy obvia su edad la noche me agobia y sus manos que no hablan y sus ojos que no van a mirarme nada ríe la noche estrellada ciñen y yo los miro y se van de evaluación de tu cambio soy moneda cuando te quedas cuando no te quedan ganas soy resaca en tus mañanas barco en tus tiempos de veda gusano que no escupe cera y que algunas veces tomas con mezcal o así no más cuando la gana te pega y el mundo te deja ciega según tú que así ves más muchas gracias aplausos 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 el Centeno promete que después de cerrar esta lectura le va a poner música a estos versos allá en el patio acompañado con un pinito ¿verdad? y unos tamales así que ustedes saben si se quedan o cerrados ah bueno me están diciendo que allá no hay sonido pero de todos modos oímos no te preocupes entonces continúen la lectura el lector y el autor de estos versos voy a bueno bueno voy a leer un texto de Orlando Guillén para que se desperecen un poco dice se llama El ansia de la pantorga a barro ruco de niñez atesorada a paso de oruga de la cara no de pantalón a barro ruco de niñez corrugada no llegó a mariposa muerta como el aire mano corazón se abre cosa yerta el chasco de alas que son a palabra en modo de mancos voladores cien de pecho en la cuenta de los bancos del aire los corredores aquellos ellos se situaban a un costado de los muertos de a la izquierda en la esquina que sigue la estatua más lerda de repellos pilar que siempre tumbaron camión y volverá a levantarlo el chaparrito cabrón surden al primer al burro de albor noctívoras vagonas repletas de miedo de las huestes celestiales caminan javiantes como viestas como bestias bien arreadas cargadas de leña de vacío como de luz lo luz lo oscuro de lo sustancia lo flor como de orcas racimas esenciales de lo forma noctívoras sudorosas descargando sobre llamo y meado río de nada y corazón mamá meados y abro y meados meados fermentados de persona que no será ser entre las patas de estas bestias de cargas terrenales en los altos de santa marta de sotiapa y san martín de acayucan meados fermentados y ovulados de persona fandango de velorio pespunte al jaraneo mortorio de las inmortales chachachacán chachachacán chachacán chá camaño me gusta pa trabajar chachachacán chachacán chachacán chá camaño me encanta para trabajar hay una duenda y un duende poemaban duendejadas diciendo la duenda al duende si por la rueda de oriente se ven venir las cascadas es que el sol está caliente y está cogiendo a vaciadas con la noche que se queda muerta de tantas culiadas y el duende le contestó échate este y vámonos y el duende le contestaba échate este y vámonos chachachacán chacán chachacán chá camaño me gusta camaño me gusta pa trabajar chachachacán chacán chachacán chá camaño me encanta camaño me encanta pa trabajar este es Orlando Guillén cuando la muerte ensaya es de Luis Chávez Pocia cuando la muerte ensaya sus más rudos cordeles y estira por medio de su artritis nuestros nervios jala hacia alrededor de la cordura sin estorpes coloca a mitad de la sala un fruto amargo la familia calla sabemos que la presencia terrenal le pertenece cuando le da la muerte por las noches practicar crudos bemoles y su estridencia le ve la pauta para que sepan todos de su cólgota un silencio de lo más severo un gesto adusto priva alrededor del hospital estamos mudos una ambulancia al fin se reconoce una sirena que escuchábamos mientras todavía solicitábamos más postre y la miel así dulcificaba tanto nuestra vida corría placer entera de sus brazos y sus piernas ahora la muerte llega para asomarse a la ventana miramos televisión como si afuera del mundo nada importa y ella omnipotente ruin en apariencia delgada levanta el índice para decir infarto y nos caemos entonces derrotados a la mitad de la almohada y del sofá que tiemblan todo cambia una diferente luz hace el intento de pronunciar nuestro nombre se llena de gracia la mirada un balbuceo de dolor nos palpe el hígado y a semejante hora nos acordamos de Dios mientras la noche insiste a toda costa en la recámara cuando la muerte amaga y sus vestidos vaporosos su aroma de podridos libios llegan es sólo entonces que nos sabemos vivos vivos para decir que no vivos para rogar en conjunto como niños y aparece en clavo de lo más ardiente en todas partes se multiplica un remedio en la carencia comenzamos ahí pero sin desconsejos para no irnos como se aferra el hombre a otra cordura como tiembla desaparece del todo la intención del daño ahora con el amago de la muerte encima nos decimos buenos queremos el ejercicio la sanidad el orden el hospital aguarda ahí donde la muerte tiene cetro y nuestra entrada pavorosa creemos es la única la más dolida que todos los que han muerto en este sitio tenemos que salir de aquí cuanto antes nos decimos carente de valor para el concilio la aceptación de nuestra brevedad ese milagro que nos trajo del cielo a esta tremenda prueba y ha sido suya de la muerte nuestra vida un préstamo fugaz que se derrumba cuando la muerte ensaya su dureza tenemos que aceptar al fin que somos débiles y Amelia Domínguez dice en este poema bellísimo cuando saliste de mi vida valir los restos de amor que dejaste y los amontoné tras la puerta luego abrí la ventana y aspiré el fresco aliento primaveral y José Alfredo Escobar dice en esta una sombra colores y por qué no una sombra colores una sombra que sonría la vida sin presagio de luto una sombra levanta moral frívola por amarilla patriota en su ricura verde esperanza ah compañera arcoiris escojamos el color de nuestra sombra pasemos a las propuestas y por votación unánime pongamos un poco de color a nuestra vida y Amilcar Meneses dice aquí en Villasá Zapoteco es el corazón que me regaló mi madre una canción de flores un abrazo de luna y una lágrima que sembraré en mi lengua con cariño como el mar cuando madura el cielo en su color y en su agonía y yo digo esto en este brevísimo poema que da origen al libro antes de que oscurezca el sol si el corazón de pronto grita y lanza un aviso a la memoria recuerda donde fue que te pusiste a pensar de que colores el mundo antes de que el sol oscureciera Octubres un octubre supimos que éramos hombres nacidos para servir a otros aquellos de blanquísimas barbas caminando en los océanos otro octubre nos enseñó que no se vale la subversión contra el báculo sagrado de los abuelos el octubre de hoy es la desmemoria sin conquista sin choque alguno ni fatal descubrimiento es el encuentro de novios ausentes que olvidan sus rencores su pasmo su celo por los otros que antes disfrutaron la fruta que no les pertenece por esto que la memoria olvida lo más que le conviene greguerías poéticas son cuatro brevísimas de putas a putas la noche es una puta natural el día es artificial la sombra es la sábana con que se tapa el sol cada beso cada que beso tu boca nace un arcoiris en la punta de tu pezón vivió un recuerdo el que mi lengua le grabó lo supongo dejé olvidar la poesía bajo la cáscara de la palabra me olvidé de ella por cabrona bochornosamente impúdica y hasta lesbiana queriendo conquistar adeptos comenzó a filtrear con todos hasta de la sexualidad diversa entonces me encabroné y la encerré en palabras llanas pero la muy metilla hasta en ellas apareció por eso Sabines fue conocido yo no lo sé de cierto pero sí que lo supongo cuando somos puro amor logras que todo se me olvide los deberes las tareas sin embargo espérate no te vayas falta discutirlo aquí en la plaza con la gente con los compas por supuesto que lo sabes el lavado de los platos en la casa este poema de José Luis Ortega se llama insensatez y fuimos vuelo inútil de gaviotas hazme reír necerápido latrada agua sin sed beso sin boca aire sin voz dos ladrones de la nada habitamos el temor sin el espanto conjugamos a la ausencia solitaria en los aquí proscrito de nosotros este poema es de Rubén de Leo se llama Contra Ciudad yo soy el que vengo con la voz atorada en el cuello el que trae un muerto adentro viviendo a mansalva yo soy el moñón del brazo mutilado de esta urbe soy esta herida enorme que la ciudad me da y vengo a soltar la voz ahogada en el punzón candente del dolor vengo a apaciguar este rumor de sangre agolpado en mi pecho este estruendo en las arterias donde resuena tu nombre este estruendo en el recuerdo no apacigua este es el pulso de herida que soy así me nombró en esta ciudad te odio así me nombro perdón en esta ciudad te odio y finalmente José González Galvez en un poemario de varios apartados se llama Tu Voz leo el segundo que comienza así dice me lastimas tu mirada fragmentada en cristales me lastima como el silencio después de que pasa la lluvia el aire el aire húmedo que se cuela a través de tu piel expuesta esa luz sepia de las hojas que sucumben al embate del otoño de ese modo me lastima tu mirada pero me queda tu voz el timbre de tus palabras que se expanden en mi cuerpo como caja de resonancia entonces te deseo con un ansia que desbasta mi conciencia con la certeza de tu voz prendida con alfileres en diptongos que se mueven con cada diástole apresurada si tu voz me lastima y me lastima tu mirada y el contacto de tus manos entre las mías cuando encendemos un cigarrillo soy vulnerable a tu presencia mientras escuchamos música y hablamos de poesía y las imágenes del cinematógrafo se traducen en diálogo perpetuo entre vasos con ron y cerveza percibo tu voz en la rosa de los vientos en tus labios delgados en tus dedos que se mueven como aspas cuando duermes tu voz se acurruca en el lado y esto si la sienten o del tórax es un diafragma que repite pausadamente tus palabras hasta olvidarlas en un repugio de sueños múltiples que a veces como ahora carecen por completo de alma muchas gracias bueno insisten que aquí sea la tocada de centeno para terminar y bueno el libro está a la venta ojalá lo adquieran para que pueda ser editado el siguiente de cuentos y una vez que termine los invitamos a que pasen aquí al patio central a una convivencia y muchas gracias a todos gracias